Para este jueves se espera el paso de la onda tropical número 11 sobre la península de Yucatán, informó el residente técnico de la Comisión Nacional del Agua, Rafael Chanandillón. Hacia este jueves esperaríamos el arribo de la onda tropical número 11, que también va a venir a favorecer las condiciones de lluvias aquí en el estado, lluvias que puedan ser entre moderadas a posiblemente fuertes estas precipitaciones. Comentar que se espera que avance durante este jueves. En lo que respecta para las siguientes 24 horas, se pronostica debido a zonas de inestabilidad cercanas a la península, el registro de lluvias con posible actividad eléctrica. Independientemente de esto, las lluvias van a continuar el resto del día de hoy y las próximas 24 horas aquí en el estado, lluvias que pueden ser inclusive fuertes todavía hoy y las próximas 24 horas, inclusive pueden venir acompañadas de vientos fuertes y posible actividad eléctrica. En cuestión de temperaturas, esperamos temperaturas muy calurosas, con máximas de hasta los 38 grados serios como temperaturas máximas. Con imágenes de Jorge Méndez, Cris del Q, Telemar, Noticias.